Hoy es 10 de mayo y mi hijo me va a llevar a cenar, vamos Miren vamos a cenar en Intimo Kitchen que es cocina de autor Yo tenía muchas ganas de venir desde hace mucho Miren aquí están las entradas Ensalada, humo, humo de garbanzo con aceite Sería ese que le recomendé a la señora Aquí están, yo no los vi No están aquí No está aquí Ah no, va a estar acá, con mixología Es que estas son diferentes Tienen una cocina excelente, aparte de que todo está súper limpio, preparado en el momento Ellos arman el menú con los mejores ingredientes, todo súper fresco y hacen los platillos al tiempo, entonces tienes la garantía que todo va a estar delicioso También algo que está súper bien es la decoración porque te hacen sentir muy cómodo ¿Para allá? Sí, es la focaccia, ¿verdad? ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias Bien, gracias Bueno, por aquí es el salmón, este lo curamos en un gravlax, este gravlax dura un día entero, le añadimos lo que son cíntricos, un poco de lima, toronja, limón eureka y llevamos por la parte de arriba lo que es una pasta de chiles Entonces, este es ahumada, es para un toquecito ahumado y llevamos a los lados unos botones de queso de cabra, esta vez especiado, pues bueno, le damos sabor con cebolla morada, un poco de alcaparras y pepinos en salmora que hacemos aquí en casa El eneldo es para darle un toquecito fresco y lo de alrededor es un aceite de perejil con hierbabuena para darle un toquecito graso al pescado y llevamos lo que es leche de coco que hacemos en el restaurante para refrescarlo ¡Ay, qué delicioso y bonito el plato, bien presentado! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!